Nuevamente iniciamos las clases, papitos y niños. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, yo también estoy bien. Pero antes de, vamos a empezar una canción para que todos estén atentos. ¿Ya? Muy bien. Si es que tienen instrumento, podemos tocar. Si es que no tienen sus instrumentos, podemos hacer palmas. ¿Entendido? Muy bien. Atención, hoy vamos a apretar. Dejaremos ya de conversar. Es importante que cuanto antes nos portemos bien, bien, bien. Es importante que cuanto antes nos portemos bien. Se tienen que portar bien. Muy bien, excelente. El día de hoy he traído algo muy importante. ¿Quién me dice qué será? Es un sobre. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es un sobre de carta. Muy bien. Vamos a descubrir qué es lo que hay aquí. Aquí hay algo muy importante y vamos a conocerlo. ¿Ya? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que hay aquí? No lo sé. No lo sé. Pronto lo sabré. No lo sé. Muy bien. Vamos a ver qué será. ¿Quién me dice qué será? ¿Quién me dice qué será? ¿Qué será lo que hay aquí? ¿Quién me dice qué será? Camila, ¿qué será? Castillo. ¿Castillo? No. Es un DNI. Muy bien. ¿Es un DNI? Sí. Y a ver todos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? D-N-I. D-N-I. Ustedes también tienen en casa. ¿De qué color es el DNI? Miren. ¿Qué color es? De colores. ¡Así es un DNI, sí, sí, sí! Amarillo. Muy bien. Los niños tienen el DNI de color amarillo. Este, amiguitos, tiene la forma de un tri, de un recto. ¡Aguillo! Sí, ahí en ver, trae un ángulo. Muy bien. Este, amiguitos de DNI. Miramos todos. ¿Me van a escuchar? Este amiguito de DNI, cuando nosotros somos niños, papá se va a la reunión, ¿ya? Para poder dar nuestros datos personales y poder identificarnos, ¿ya? Este DNI sirve para poder identificarnos. ¿Cómo se llama? A ver, me dice... Taylor, ¿cómo se llama? ¡Camila! Muy bien, es un DNI, excelente. Entonces, el DNI es un documento para poder identificarnos. Aquí adentro, ya, vamos a colocar, miren, aquí en el documento podemos observar nuestros datos personales, que son nuestros nombres completos, nuestros nombres, apellidos, nuestra fecha, el día en que nacemos. Por eso, como les digo, cuando son bebitos, papá y mamá se van a la reunión, ¿ya? Para sacarle su documento de identidad, el DNI, ¿ya? Y ahí contamos con sus apellidos, sus nombres, su fecha de nacimiento, su foto, cuando son bebitos eran muy lindos, su foto. Aquí atrás, miramos acá, volteamos nuestro DNI, está el nombre de la mamita, del papá, ¿ya? El lugar donde ustedes viven, también nuestro distrito, nuestra provincia, muy bien. Entonces, muy bien, Valentina, muy bien, entonces, este se llama DNI y sirve para identificarnos, muy bien. Ustedes le tienen que decir a mamita, mamita, ¿me pueden mostrar mi DNI? Y ahí vamos a ver las características de cómo estamos conversando. Están nuestros nombres, el nombre de mamá, de papá, el día en que nacemos, ¿ya? Muy bien, entonces, nuestro DNI es de color amarillo y tiene la forma de un rectángulo. Muy bien, muy bien, y sirve para identificar, carnos, excelente, muy bien. Ahora sí, en casa vamos a trabajarlo, ¿ya? En casita vamos a armar nuestro propio DNI grande. Ya, y les he mandado la tarea para casa. Vamos a recortar con ayuda de papi y vamos a llenar sus nombres, sus apellidos, su fecha, el día en que nace. Bien, el nombre, volteamos aquí el nombre de mamita, de papá, el lugar donde viven, pero con ayuda de papito, ¿ya? Vamos a recortar y llamamos nuestro DNI, ¿ya? Para poder tenerlo en casa, ¿ya? Muy bien, excelente. Ahora sí voy a hacer preguntas. ¿Sí me escuchan, verdad? A ver, la niña Rose. ¿Me escucha la niña Rose? Valentina, ¿cómo se llama este documento? DNI. DNI. Muy bien, se llama DNI. Muy bien. A ver, ¿qué puede ir? Ya, entonces va a ir haciendo chistito. Camila, ¿de qué color es Camila? ¿Te lo escuchas? Sí. ¿Ama? Hola, mis. Amarillo. Muy bien, es de color amarillo. Excelente. ¿Y qué es lo que contiene dentro de nuestro DNI? Yo les comenté. Una tarjeta. ¿Tatos? ¿Nuestros? ¿No? Nuestros nombres. También, ¿qué más tenemos? ¿El nombre de Má? Pa. Pa. ¿De Pa? De Papá. ¿De Papá? ¿Y nuestra fecha el día en que na? Temos el tener que estuvieron muy bien. Un aplauso para todos ustedes. Bravo. Muy bien. Excelente. Como todos estuvieron muy atentos, vamos a bailar una linda canción. ¿Ya? ¿Quieren bailar una linda canción conmigo? Sí. Muy bien. Vamos a bailar una linda canción. Un fuerte abrazo a la distancia para todos que muy bien lo hicieron. Besos a la distancia. Muy bien. Vamos a bailar una canción. Esta canción es justo a ustedes. Siempre la bailamos en clase. Vamos a bailar. ¿Qué será? A ver, qué guía está abajo. Camina hacia atrás. El pollito camina. A ver, a ver. En este baño el cocodrilo camina hacia adelante. El elefante camina hacia atrás. El pollito camina hacia atrás. El buscado y yo en bicicleta voy para el otro lado. ¡Uh! El cocodrilo Dante camina hacia adelante. El elefante, el elefante, camina hacia atrás. El pingüino Lalo camina hacia el costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El pingüino el cocodrilo Dante camina hacia adelante. El elefante, el elefante, el elefante, camina hacia atrás. El pingüino Lalo, el elefante, el elefante, el elefante, el elefante, camina hacia atrás. El pingüino Lalo camina hacia el costado. Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. ¡No! ¡Te cuida! ¡Lo quiero muchísimo! ¡Hasta el día de mañana! ¿Ya? ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao, mi amor! ¡Cuídense! ¡Chao, mí! ¡Chao, mis pequeños! ¡Hasta el día de mañana!